Si tienes un mando Si tienes ganas de tolar Piensa en mí Ya ves que veneno Tu imagen típica Tu párvula boca Que siento tan mía Me enseño de calma Piensa en mí Cuánto sufras Cuánto llores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Vos enllavaste, Chuchi? ¿Trancó la chela? No, yo no La chela trancó ¿Yo no? ¿Qué? Si enllavo la cheta No Si tenía que enllavarla Yo no Yo no enllavé Lo que siento Lo que siento trancó Es la chela ¿Quién hay? ¿Quién hay ahí? Dejá, Chela Te van a estar Tantar la capucha Esos desgenerados Son muchos, Chola ¿Quién es, Chuchi? Los desgenerados Claro, guabacho Los desgenerados Siempre son muchos, Chuchi ¿Cuánto, Chita? Muchos, Chola Muchos ¿Quién es, Choni? Los desgenerados Chela ¡Shh! Los perros no ladran Mataron al Chicho ¿Qué Chicho? Si el Chicho se murió ¿Cuándo, Choni? Mira que sos destorrillada, Chola Para la fiesta del sábado Se echó la meta por la ¿Pero ese no fue el Chiquito? Fue el Chicho, Chuchi Pero si el Chicho se murió de la costa No, el Chiquito se murió de la próstata ¿Prostata? ¿Eso es lo que tengo yo, Chuchi? No, Choni El prolapso, el prolapso Pobre ¿Quién? ¿La Choni? El Chiquito, Chita ¿El Chiquito tenía el prolapso? No, Chola, no La Choni tiene el prolapso El Chiquito Boys ¡Huep preciso! Fue el用za ¡Hucito! 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 ¡Hucito, Chita! ¡Hucito! Pero eso ¿qué? ¡Hucito a wu! Monte, Chola chula She se lo diede Чuchi Rec��서, Chola ¡Hucito a Wogito компrimido, Chuchi! ¡Hucito a wu! ¡Hucito a wii DR Davidson! ¡A buscar el aire! ¡El aire! ¡Comprimido, chela! ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¡El aire! ¡Chola! ¡Anda a ver ese entrador degenerado, chela! Yo no me animo mucho a mí. Mirá vos, Chuchín. Que mire la chila que más corajuda. ¿Qué haces con la chola? ¿Y si está con la pistola en la mano? Mirá que sos chancha, chola. Siempre con la pistola en la cabeza. ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Vas a esa parte, Chuchín? ¿Vas a esa parte, Chuchín? ¿Trancola, chela? No, yo no. ¿Qué es la tarjeta? ¿Qué es la tarjeta? ¿Qué es la tarjeta? ¡Ay, chocín! ¡Más, chocín! ¡No, no! ¿Qué es la tarjeta? ¿Qué es la tarjeta? ¡No, no! ¡No! Andá a abrir vos, chela, que son nomás chicas a las mellizas. Yo estoy así hasta que sea, andá vos chita. Yo también estoy hasta que sea. Va, voy yo y listo. Si vos también haces así, va hasta que sea. Mirá que sos mal llevada, choni. Más mal llevada sos vos, chuchi. Y ahora son las choni, chuchi. No te metas, chola. Mira chita, amigo no me vas a hacer callar. Callate chita, yo no te voy a callar, choni, que se calle la chola. Si yo ya estoy callada. Que vas a estar callada vos, callate chola. Callate, choni. Yo tomo coraje y voy. Pero vamos, ¿qué vas a ir tú? Mamá, ya. Te van a dar un palo de sátiro, hija. Pero sentarte ahí, pausate en una tabota. Mira que sos agrandada, chuchi. Quieres estar arrasando de lo que te da culo. Mejor hacerte la pachata. ¿Qué eres? ¿No será el checho? ¿Qué checho? El hijo del chacho. ¿Cuál chacho? El chacho. El chacho charbeti. El casado con la charata. ¿Cuál de las charatas? La menor, la chucha. La chucha no es la menor. La chucha es la del medio. No, choni, la del medio es la chiquita. No, chuchi, la chiquita es la más grande. La chiquita es la más grande. Ah, mira. ¿Qué hay, chela? Está de algo. Está viendo algo, chela. Está viendo algo feo. ¿Por qué no contestar? Está descompuesta, chela. Te dejo a parar, dice chela. ¿Qué mirás con esos ojos derechos al macho? ¿Qué miras con esos ojos? ¿De qué me cuesta respirar? ¿O será que a mí me olvido? Te amo más y más, está lloviendo estrellas en esta habitación Te amo más brillando mi corazón, está lloviendo estrellas en este momento de mí Y te puedo dar que fue en ti ¡Oh, pero qué estúpida! Me vas a hacer dar un ataque al corazón ¡Mira que esa babacha! Para mí, ¿qué más fue el Checho? El Checho no viene arropiado así hasta que sea ¡No, claro! El Checho habría dicho ¡Chica, soy yo el Checho! ¡Pero qué va a decir el Checho! ¡Si el Checho es un nudo de nacimiento! ¿El Checho Charretti es un nudo de nacimiento? ¡Mira que esa es estúpida, chola! ¡Todos los Chiaretis son nudos de nacimiento! ¡El padre del Charretti! ¡El viejo Charretti! ¡Que era masqueroso! ¡Se agarró una pudrición! ¡Y todos los hijos les habían nacido hasta que sea! ¡Estropiados! ¡Propiamente estropiados! ¡Ah, mira! ¡Caminidime Sons! ¡Adiós! ¡Que hagas Chuchi? ¡Pe 미Che! ¡eeeeh! ¡Que hagas Chuchi! ¡Pañame a un Chuchi! ¡Un bulto, chola! ¡No es de bulto! ¡No, no, 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 no! ¡Nadie! Me acordé de la mamá. Siempre nos cantaba cuando había tormenta. María Santa, corran a esconderse abajo de la mesa del comedor que es de madera bien dura. A ver si la tormenta se lleva al techo todavía. Bastaba que vieran unos nubarrones y ella ya nos chantaba un chorro de amarendita. Ella es la amarendita para todo. Para el pacho, la peadura o si alguno tenía diarrea. ¿Para los parásitos? No, Chuchu. Para los parásitos no era con la amarendita. ¿Para los parásitos era con la amarendita? Vos, Chola, tenías miedo a los refusinos, ¿eh? Y yo a los truenos. ¿Te acordás, Chela, cuando vino el tornado? Que estaban jugando bajo los aros. ¡Qué susto, pobre mamá! Se le estaba dando de comer a los chanchos. Era para la hora de la siesta. Se puso todo negro. El viento parecía que lo llevaba. Vino corriendo. Nos agarró a todos y nos trajo a la cocina. Vamos, Chiquita, vamos a casa. No, Chiquita, tranquila. Cholo, Chiquita. Vamos, todas juntitas. Chuchis, lleva Cholo. Vamos, vamos. Ya, ya se llevamos. Vamos, vamos. Ya se llevamos a la casa. Nos pará abajo del marco de la puerta del dormitorio grande. Cerramos bendito en la mano y ahora está. Santa Bárgara bendita. Santa Bárgara bendita. En el cielo se escribe. Con papel. ¿Con papel y qué más, Chani? Con papel y estrellita. Que papel y estrellita. Con papel y agua bendita. Con papel y agua bendita. Pobre mamá. Me venía a la casa. Me la viste y me cantaba. Y a nosotras se nos pasaba el Chucho. Sí, se nos pasaba todo el Chucho. Ya va a ser diez años que murió la pobre. ¿Quién? Mamá. Para la pinta del sauce. Para la pinta del sauce murió el Chiquito. ¿Me vio el Chiquito? Oh, esta está cada vez más destornillada. No fue para la pinta del sauce. Tiene razón el Chuchito. Fue en noviembre que murió Mamá. Y la fiesta del sauce, en centímetro, Santa Ana. San Jerónimo. Santa Ana es la patrona de Hessler. ¿Santa Ana es la patrona de Hessler? Pero mira la madre de la Virgen. Oh, pero ¿qué tiene esta en la cabeza? Es la madre de la Virgen y la patrona de Hessler. Las dos cosas juntas, chola. Las dos cosas. Tiene razón el Chuchito. Fue en noviembre que murió Mamá. Era cerca del día de los muertos. Cantaba el Crispín. ¿Qué va a cantar el Crispín, estúpida? Tiene razón la chica. Yo lo vi. ¿Quién dice? El Crispín. Calla, chola. ¿Qué no vas a ver? Nadie lo vio nunca el Crispín. Viene para el día de los muertos, canta y después se va hasta el año que viene. ¿A dónde, Choni? ¿A dónde qué? ¿A dónde se va el Crispín? ¿Yo qué sé dónde se va el Crispín? Parecía el Chuchito Chavarini. El muerto era propiamente el Cholito Chavarini. Va, ¿qué va a ir a hacer acá el Cholito Chavarini? Desde que la plantó hasta por el Jolís de la Chola. No apareció más por acá. Se casó con el Cholito Chavarini. No, esa lengua, comadre jovenia. ¡Chueca, chota! Y vos, Chuchi, ¿cómo sabes qué es el Cholito Chavarini? Por el bulto. ¿Vos le conoces el bulto al Cholito Chavarini? No, estúpida. La Chola le conoce el bulto al Cholito Chavarini. ¿Vos ya le conoces el bulto al Cholito Chavarini? Sí, y sí, Chita, aspiraron mucho tiempo. Algo habrán hecho. ¿No es cierto, Chola? ¡Cállate, Chuchi! ¿Lo ves que le da vergüenza a esta pobre desgraciada? Contá, Chola. La da con confianza. Sí, Chola, contá. En siete años que aspiramos, nunca me mostró la pistola. ¡Nunca! 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 Bueno, no la pistola, pero el bulto se lo habrán visto. Ni el bulto no la soy. Yo no soy ninguna utana. Mirá que era churro. ¿Quién? Cholito. ¿Cuál chulito? Oh, esta otra también. ¿Vos, Chita, desde que tuviste la insolación? ¡Que va a ser rea, chapita! Pero si la insolación la tuvo cuando tenía siete años. Y bueno, qué sé yo. ¿Sabés qué no se le pasó todavía? ¿Se dijo la cabeza caliente, Chita? ¿Crees que falleció mamá ya ninguna fuera bien el sol? Le ponía una copa con agua arriba de la cabeza de la Chita y el agua rompía. ¿Qué rompía? ¡Sí! ¿Vos, Chita, debes tener una cecera quemada ya? ¿Con tantos años de insolación? ¿Tú pensas no se darán cuenta? ¿Quién no se va a dar cuenta? ¡Pobre diablo! ¿Vos sí lo hacés que salgo? ¿Cómo fue algo que me suele que me baja? ¿Ha visto? Mirá, ¿qué no se va a dar cuenta? ¿De ahí de la cabeza? ¿Por eso está así de seca? ¡Trata! ¡Consumí a la pobre! ¡Chita! ¿No tendrás algo malo todavía, no? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Vos, Chabón? ¿Trasó la Chita? No, yo no. ¿Trasó, Chabón? Yo no tanqué, te echó la Chita. ¿No? ¿Tenía que chabón, chabón? ¡Uy! ¡Chabón! ¡Ya ve! ¡La que siempre traje la Chita! ¡Había que me sacaba en policía! ¿Y cómo hacemos para salir de acá? ¿La casa está rodeada, chuchi? Sí, rodeada, rodeada de despedirados, de violadores, de asentantes, de agilosos, de hombres. ¡Nadie! ¡Mira que la churro! ¿Quién? ¡El churrito! ¡El churrito chavalini, chita! Antes de que pregunte... Siempre con la chaqueta de Chedión, la charretera... ¡Los bolsillos llenos de chocolatines! ¡El chambrado! Sí, era el churro. Llegaba con el coche, lo paraba con el chiquero y de ahí me chiflaba la churro. Sí, me chiflaba. ¡Qué bien, me chiflaba el churrito chavalini! ¡Sí! Sí, chiflaba lindo. ¡Mamá no lo quería! ¡Mamá no lo quería! ¡Mamá no lo quería! ¡Nadie! ¡No lo quería, churro! ¡Los ojos torcidos! ¡Los ojos torcidos! ¡Eso porque lo queharon de chiquito! ¡No era ofiadura churi! ¡Tienes razón la chica! ¡Cuántas veces lo curó mamá y los ojos le seguían chingados! No era pladura, se le torcían con el viento norte Qué viento norte y qué viento norte, siempre los tenía chingados Igual era churro, Cholito Cholito, nunca te pidió la cachucha Nunca, Cholito, nunca Aparte de Bisco era medio pelotudo también Y sí, era un poco chambón Y al final se lo llevó la chueca chabón ¡Chumando! ¡Chupacidio! ¡Chueca! ¡Chuca! Le hizo el guaricho ¿Cuál guaricho? ¡Chuche! Le ató las pelotas Le ató las pelotas Propiamente ¿Y cómo hizo Choni? ¿Cómo hizo? Le ató las pelotas ¿Y de a poco? Se le fueron Achicharrando ¿Qué cosa? Las pelotas, Chola Se le achicharraron las pelotas ¿Y de a Cholito Chabarini? ¡Vengas! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos de uva! Por eso no tuvieron hijos No, Chila No tuvieron hijos porque la chuta chabón no puede No, Chuchi No tuvieron hijos porque el Cholito tiene las pelotas secas ¿Cómo secas? ¡Oh, pero qué estúpida! ¡Cecas, Chola! ¡Cecas! ¡Oh, pero qué olor que viene de afuera! ¡Oh, pero qué olor que viene de afuera! ¡Dos de alzauce! ¡No, Chola! ¡No es todo elzauce! ¡Viene de allá! ¡Dos de bechita! ¡Dos de alzauce, Chola! ¿De dónde va? ¡Dos de alzauce, si no! ¡Yo estoy cansada con esta estúpida! Chola Chola Tomate la pastilla A las doce la tengo que tomar Choni, dásela ahora ¡Pero todavía no suena a doce! ¡Dásela ahora! A ver si se despabina un poco ¿No es solo la chiquita de los chermes aquí? ¡Tiene razón la chuchi! ¡Esto no es solo la chancho! ¡A ver si se despabina! ¡Tragá la pastilla, Chola! ¡Tragame un poco de agua, Choli! ¡Tragála en seco, que te hace efecto más rápido! ¡Eso no era chivo! ¡El Cholito Chavarini! ¡Eso es el Cholito Chavarini! ¡Ay, Cholito Chih! ¡Es ese Cholito Chappare! ¡Viendo de nuevo agachillo que tumba! ¡Eso es Cholito Chwości! ¡Tragá esa pastilla, Chola! Traigo un poco de agua, Choni ¡Tengo miedo que se me acredate en el hueso! ¡Todas las noches, la misma cantinela! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Para mí esto es una bosta de caballo! ¡Hablando de bosta! ¿Vos estás siendo de cuerpo, chula? ¡Para mí que España está cagando otra vez! Salió mamá. Ella también era cegada de vientre, ¿se acuerda? ¡Sí! ¡Qué vida para pagar esa pobre mujer! ¡Qué vida! ¡Estuvo hace 15 días en ese cuerpo! ¡Los litros de aceite de resino que habrá tenido que tomar, tan pobre! Al final le ponía al mate, ¿se acuerdan? ¡Al mate, sí! ¡Un matecito bien lavado, con un chorrito de aceite de resino y santo remedio! ¡Lo que ha sufrido un día, pobre mamá! ¡Por eso está así la chula! ¿Hace cómo, chula? ¡Ah, sí! ¡Hasta que sea! ¡Chula! ¿Cuánto hace que no mueves el vientre? ¡Desde que le hicieron la enema! ¡Pero hace un mes de la enema! ¡Chula! ¿Vos hace un mes que no cagás? ¡Por eso estás así estúpida! ¡Esta ya debe tener un muro picado ahí adentro! ¡Se le va a subir a la cabeza! ¡A ver cómo te haces esta! ¡Pero vas a tener poner la seca al vecino al mate, chula! ¡Me da asco! ¡Archada! ¡Pero que si te tiene que sacar el bolo! ¡Pues una chucha! ¡¿Cuál chucha?! ¡La chucha Charabillo! ¡La más chica! ¡La casa con el Panchito Charoeste, el primo del Checho! ¡No, chula! ¡Esa era Charito! ¡La chucha era sotera! ¡La chucha! ¡Ya la vio! ¡Todo un muro pecal! ¡Casi se muere la pobre! ¡Lo que sufrió esa pobre diabla! ¡El doctor Anchorena! ¡Se lo tuvo que sacar con una cuchara! ¡Qué calor! ¡Una carrocería! ¡Una chucha! ¡Y cómo hizo, Toni! ¡Quién! ¡El doctor Anchorena! ¡Se viste cómo hizo! ¡Le habrá tenido que meter la cuchara! ¡Se los fue sacando de a pedazos! ¡Y si! ¡Son feos los bolos fiscales! ¡Yo les extraño! ¿A quién? ¡A mamá! ¿Se acuerdan para la fiestasa? ¡La mesa larga del comedor! ¡Llega de gente! ¡Los bolos! ¡Las tienden Saragutti! Lo primero de la mamá de Glutri, el Chuchu Chapego. ¡El Chuchu Chapego, sí, pobre! ¡Pobre! ¡Qué fin que tuvo este pobre diablo! Siempre chupado. Bebidas blancas, que son las peores. Y eso te quema el hígado. Morió con el hígado achicharrado. Chamuscado, sí, como el chiquito. Al final estaba verde, ¿se acuerdan? ¿El chiquito estaba verde? No, chola, el chocho estaba verde. ¡El chocho chapero! ¡Qué fin que tuvo ese pobre diablo también! ¡Qué fin! Llegaba temprano, nos subía a Jerry y nos llevaba a la procesión. ¿Qué decís, Chuchu? El chocho nunca iba a la procesión. Se quedaba chupado con patadas por la parra. No digas así, chita. Vos no tenés corazón, chita. ¿Vos? No tenés corazón. A vos, la insolación, te achicharró el corazón. Vos no respetás ni a los muertos, chita. Así, como una rosa me secha por el viento. Así, como una rosa me secha por el sol. Así, como una rosa me secha por el viento. Así, como una rosa me secha por el viento. Así, como una rosa me secha por el viento. Así, como una rosa me secha por el viento. Así, como una rosa me secha por el viento. Así, como una rosa me secha por el viento. Así, como una rosa me secha por el viento. ¿Llevaba el viento? La rosa me secha por el estandarte de San Roque. ¿Qué tenés en la cabeza vos? ¿Chornitos? ¿Cómo no vas a estar muerta si murió antes que mamá? ¡Qué bien que llegaba el estandarte mamá! ¡Cuarenta años! Fue presidenta de la Comunicación de Santana. ¡Cuarenta años! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuarenta años! 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 ¿Saben lo que pensaba ayer otro día? Están todos muertos. ¿Quién es Choni? Todos, Choni. Los nonos. Las tías de San Agustín. El chocho chapelo. La vieja charata. El chiquito. ¿Mamá? ¿A dónde irán los muertos cuando se mueren? ¿Al cielo? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Vos te llamaste Chuchi? ¿Trancó a la chica? No. Yo no. La chola trancó. Yo no trancé. Se llamó a la chica. No. Si tenía que llamarla a Choni. Yo no lo sabé. La chica. 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 ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Amén.